El alto nivel de los brasileños determinó que ganaran el Panamericano de Núquera en La Paz. Un logro importante conseguido acá en este campeonato Panamericano para este país. Sí, yo estoy muy contento de conseguir este efecto, el campeón Panamericano. Para mí era una honra solamente participar del torneo con tanta magnitud y ganar el torneo. Estoy muy contento. El brasileño Ítaro Santos le ganó en la final a su compatriota Tadeo Nobres por 6 a 0, lo que le permite jugar el próximo Mundial de Snooker a realizarse en Egipto. El nivel fue impresionante. Yo creo que yo competí también en el campeonato europeo algunos años atrás y representé a Alemania. Pero que el nivel aquí está muy parecido con el nivel europeo. Cumplió una destacada actuación el jugador boliviano Leonardo Villarroel, consiguiendo el cuarto lugar en el Panamericano de Snooker. En su último compromiso perdió frente a Fabio Bosa de Brasil por 3 a 2. No estoy triste porque a lo largo de este campeonato, digamos, realicé bastantes buenas partidas. Me batí con los mejores y pude sacar un buen puesto. El nivel boliviano es bastante fuerte. Lo teníamos al ex campeón Panamericano John Porter, representante de Bolivia. Miguel Britos, Mauricio Salmón, son varios jugadores que tienen talento y podrían llegar más lejos.